Saludos de paz y respeto aquí Rocco Pachucote con el corazón alegre en gratitud y plenitud porque estén listos, este 15 de julio se estrena nuestra canción Música Guerrera en colaboración con los hermanos de leones negros, atletas campesinos, UNESCO para incitarnos a vencer la única batalla que venimos a librar, la guerra florida en nuestros corazones. Así es que ya saben 15 de julio estreno de Música Guerrera, Rocco Pachucote, maldita vecindad, leones negros, atletas campesinos elevando el rezo de unidad y movimiento. Paz y baile.